Buenas noches comunidad de Organic Oils. ¿Cómo están? Les saluda Isa Rodríguez, que milagro verdad? Hace mucho que no me aparecía por aquí a saludarles. Esta noche pues como dice el título les voy a mostrar mi pedido mensual de recompensas esenciales y ahorita voy a usar mi aceite de clarity. Este me ha gustado mucho, recientemente lo compré y me ayuda pues para tener claridad mental, huele muy fresco y bueno, si estás emprendiendo algún proyecto, si estás haciendo algo importante o estás enfrentando una situación en que tienes que tomar buenas decisiones, te recomiendo utilizar esta mezcla de claridad. Como ustedes saben todos los aceites esenciales apoyan a nivel físico, a nuestra salud, pero también a lo emocional y eso es algo que me encanta. Como ya les he platicado yo mucho aquí, pues muchas de las enfermedades comienzan o son una consecuencia de lo emocional. Entonces a mí me encanta apoyar mucho ese tema y la verdad he crecido muchísimo en cuanto a la inteligencia emocional y saber responder cuando algo que no me gusta o cuando hay caos o cuando nos envuelve el drama, que yo digo mucho esa frase, algo sucede y para poder nosotros reaccionar con una acción que sea correcta, que no nos equivoquemos tanto. O sea, obviamente pues nada te garantiza que reacciones o tomes las mejores decisiones siempre. Sin embargo, el tener una inteligencia emocional en la cual te controles tus emociones y no respondes así como con un arranque, te ayuda muchísimo en la vida. Jessica Cherries, qué gusto saludarte por aquí. Hola señora Yolanda, qué gusto tenerlas aquí, gente de mi equipo, ¿verdad? Que les gusta platicar conmigo, feliz. Bueno, pues llegó la cajita mensual. Yo la verdad el mes pasado pedí, creo que hice como tres pedidos y este es uno de ellos y se los quiero mostrar. Pedí muchas cosas para mi hijo. Ahora quise explorar la línea de niños. Entonces bueno, voy a comenzar con este la crema corporal o la body lotion. Esta es de la línea de KitSense. Si tú no sabías, tenemos toda una línea de niños y productos libres de tóxicos. Eso está increíble porque a veces nuestros niños tienen alguna situación donde estornudan mucho y no sabes qué es, no sabes si es el polen, no sabes si es el detergente con el que lava su ropa, no sabes qué es. Y yo te recomiendo que si tú tienes algún pequeñito con problemas de ese tipo o problemas en la piel, brotes que no sabes de qué son, pues te mudes a utilizar cosas naturales con ellos. Y una de las cosas es pues la cremita corporal. Estas me encantan. Sí tienen unos olores, o sea, huelen rico. Huelen rico, pero pues están adicionadas con aceites esenciales. Por eso es que tienen un aroma. La diferencia es de la crema corporal a la que estamos acostumbrados de toda la vida o que encuentras en cualquier farmacia, súper y así, es que tienen fragancia. Y en esa fragancia pues no sabemos qué hay, ¿verdad? Eso es un aroma sintético que se creó en algún laboratorio y pues realmente no viene de plantas. Y la línea de KitSense sí. Y yo tenía ganas de comprarle a Paolo su cremita corporal para que él huele rico. Yo las hago, la verdad. Yo hago mis cremas, hago mis bases y les pongo los aromas que a nosotros más nos gustan, pero tenía muchísimas ganas de probar esta de KitSense y pues aquí la tenemos. Huele muy rico. No huele dulce, huele como, huele como fresquecita. O sea, es un aroma que le puede caer bien a niños y niñas. Bueno, luego, ¿qué más pedí? Pedí otra crema porque pues yo quería una para mí. Esta se llama Genesis Hand and Body Lotion. Y este, bueno, esta la compré para utilizarla de lo mejor que la usen mis hijas. Huele fresca también, huele súper rico. Y pues bueno, ahí la vamos a estar compartiendo porque sí me gusta. Yo podría usarla de niños, ¿eh? Quiero decirte que aunque no tengan niños, todos los productos de esta línea huelen súper rico. Entonces yo creo que yo podría usarla también. ¿Qué más ordené? Ordené el shampoo de Copa Iba de vainilla. Yo el que había probado y que siempre compraba es el de menta porque siento que refresca bastante a gusto el cuero cabelludo y pues limpia muy bien y todo. Pero me recomendaron este de Copa Iba este con aroma a vainilla para también apoyar al crecimiento del cabello. Y bueno, de alguna manera este, si tú tienes alguna irritación en el cuero cabelludo y así, te va a ayudar a calmar eso, este, porque para eso es. Entonces estos también, pues el shampoo también tiene aceques esenciales. Voy a ver si lo puedo abrir aquí. Siempre viene todo muy bien sellado. Ay, pues huele bien rico. Huele como amaderadito, así muy rico. Dicen que estos shampoos, y pues si yo lo he visto yo cuando uso el shampoo, me pongo súper poquito y con ese suficiente porque viene muy concentrado. Hay personas que me han pasado el tip de que le vacían la mitad del shampoo, o sea, literal, porque está súper concentrado, en otro recipiente y lo rellenan con agua. Agitas y esto lo utilizas y después que se termina, pues traes la otra mitad. Hay personas también que le adicionamos otros aceites. Por ejemplo, si tú quieres apoyar todavía más a la caída del cabello, le puedes poner unas gotas de romero, de cedro y de lavanda, que son los tres aceites estrella para ese fin. Entonces, bueno, aquí está mi shampoo de Copaiba. Otra cosita que pedí, perdón que soy mi niño jugando con el papá, este, de Kids Sense, el aceitito de Sniffle East. Realmente yo tengo casi todos los de la línea de Kids Sense porque ya están listos para utilizar con mi hijo. Ya no tengo que diluirlos, ya los uso directo y huelen súper rico. Yo también hago muchas mezclas, pero pues ando explorando aquí esta línea de Kids Sense y me faltaba este. Sniffle East, ¿a qué les suena? Como para cuando algo pasa con el sistema respiratorio. Este es el que quieres utilizar. ¿Cómo lo puedes usar? Pues en el difusor. Le puedes poner esa bolita, ahorita no la tengo aquí, el Aroma Glide, que es el roloncito y pues ya usarlo directo en los niños, en el cuello, en el pecho. Se puede usar este, aquí en la garganta y como siempre decimos en las plantas de los pies, porque de ahí se redirecciona a la parte del organismo que necesita apoyo. Entonces este es Sniffle East y yo creo que este también yo lo voy a usar para mí, si es que me hace falta. Para todo lo que sea apoyo a vías respiratorias, te lo recomiendo mucho. Este, el mes pasado de mayo sacó Young Living una colección de todos los aceites de niños, está súper bonita y trae un estuche. Todavía está, dijeron que era hasta agotar existencias, pero sacaron más. Incluso en Canadá, si por ahí anda alguno de mis miembros de Canadá, tienen un kit de inicio con el búho y la colección de aceites. Si tú lo quieres y vives en Estados Unidos, puedes comprar la colección de aceites y agregar el difusor de búho. Este, sería como una compra por separado. En México también tenemos el difusor de búho y tenemos la línea de Kid Sense. Fíjate cuáles son, hay varios. Es el Sniffle East, es el, ese es uno, es el Tommy Jice que es para la pancita, todo lo que tenga que ver con la digestión. Tenemos el Aui, que como su nombre lo dice, hace alusión a pues todo lo que tenga que ver con golpecitos, chipotes, esas cosas, inflamaciones. Tenemos, eh, ah, 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 ¿cuál más, cuál más, cuál más? Tenemos Gentle Baby, que es para todo lo de la piel de los bebés y para que duerman mejor. Y el Sleepy Eyes. Sleepy Eyes es para ayudarles a todo lo que tiene que ver con el tema del sueño. Entonces, es una colección bien completa que no necesitas más para los niños, con esas las puedes apoyar y pues bueno, ahí está. Después pedí, este, un desodorante que se llama Cine Fresh Deodorant. Ya les he platicado que yo estoy obsesionada con todo lo que tenga que ver con canela. Entonces, este huele a canelita. Los desodorantes de Young Living son libres de aluminio y de parabenos. Todos esos ingredientes que tú puedes googlear y ver que son muy dañinos, realmente nos causan toxicidad a nivel cerebral. Y como el desodorante es un producto que te pones todos los días, te invito a que investigues cuáles son los efectos secundarios de utilizar aluminio en tu, o sea, ponértelo en tu cuerpo, los parabenos y todas esas cosas raras que no, este, realmente no las necesitamos. Huele muy rico, huele a canelita. Y pues bueno, esta es la primera vez que lo pido. Ya te contaré qué tal me gusta. Pues ya tengo mi desodorante. Yo hago el mío. Entonces no había comprado este de Young Living porque yo lo hago bien fácil. Con aceite de coco, con un poquito de maicena. Se le pone una pizquita de bicarbonato porque si tu piel es sensible como la mía, el bicarbonato te puede irritar. Y yo le pongo al mío que hago, eso nada más lo mezclo, tengo en un tarrito, y yo le pongo el de tea tree que ayuda mucho para esto de los malos olores y de las bacterias. Yo le pongo lavanda y bueno, algún otro que sea de mi olor favorito, pero yo siempre hago mi desodorante. Y pues ahora voy a probar este a ver qué tal. Luego pedí el Royal Hawaiian Sandalwood Hydrosol. Este es un hidrosol y está grandote, es un atomizador. Y este nos lo recomendó mucho la doctora Doris para hidratar la piel. Creo que mi hijo está gritando mucho. Es a la hora que se pone a jugar con mi papá, perdón. Este, y estaba leyendo que este se puede usar también para después de rasurar. Entonces se lo voy a compartir a mi esposo para que lo use. Luego ya ven que ellos, si se rasuran muy seguido, pues se puede irritar la piel. Yo lo voy a utilizar para la cara porque me dijeron que está buenísimo. Y por último, el aceite de Release, que este me encanta, este ya van varias veces que lo compro. El aceite de Release nos apoya para las emociones y cuando tú tienes algo que soltar, cuando algo te pasó, si eres rencoroso, eres enojón, necesitas dejar ir muchas cosas, soltarlo, no quedarte con esas emociones negativas. Te lo recomiendo mucho, este, porque de verdad ayuda. ¿Dónde me lo pongo? A mí me gusta mucho ponérmelo aquí atrás de los oídos. El Release me lo pongo mucho en el corazón y de verdad es un aceite que me relaja bastante. Lo pongo en mi difusor también. Y pues este fue mi pedido, uno de los pedidos que hice en mayo. Espero que te hayan gustado. Si tienes dudas, déjamelos en los comentarios. Coméntame cuál tienes, cuál, este, ya probaste. Y si lo usas de diferente manera, como yo te dije, pues coméntanos aquí, compártenos. Y te voy a dejar también aquí abajo las tablas de las promociones de recompensas esenciales de los beneficios que tienen estar en este programa, pues es que te llegan regalitos gratis. Te voy a poner la de este nuevo mes de junio de todos los países para que las veas y a ver qué te vas a sacar gratis. Y pues bueno, este programa nos ayuda a acumular puntos en monedero electrónico que después podemos canjear por producto. Y ya nada más te toca pagar el envío. Está padrísimo estar en este programa. Hay un video que yo compartí de cómo estar en el programa, que significa que te puedes salir cuando tú quieras, que puedes regresar y te puedes volver a salir y que puedes regresar. Pero yo la verdad estoy desde hace años y no me he salido porque me encanta y yo cada mes voy probando todos los diferentes productos que tiene Young Living en mi casa, pues ya, o sea, realmente usamos la mayoría de cosas de Young Living. Sobre todo lo que nos ponemos en la piel, en el cabello, el desodorante, ya vieron. O sea, todo hemos ido sacando paulatinamente los tóxicos de nuestro hogar. Y si eres nuevo y a ti te interesa hacer eso, vas a ver muchos beneficios en cuanto a tu salud se refiere y la de tu familia. Y puedes hacerlo así de una manera muy fácil. Estando en este programa mensual, para estar en él en Estados Unidos necesitas hacer una compra de 50 dólares, en España igual, 50 euros. Y para estar en el de México es de 100 PB, que son el equivalente a 100 dólares, porque en México los productos son más baratos. Mucha gente me pregunta, pero ¿por qué? Es que en México están más baratos los productos. El Inshare, todos los productos son más económicos que aquí en Estados Unidos. Hola, Ray, ¿cómo estás? Le das regresar porque ya me estoy despidiendo y enseñé productos muy padres que te van a gustar porque es la línea de niños para Camila y cosas para el cabello y el desodorante y muchas cosas. Bueno, espero que les haya gustado este video. Me dio mucho gusto conectarme otra vez. Les prometo que no me voy a despegar ya tanto. Les prometo que les voy a traer más videítos porque muchas cosas que he estado aprendiendo, ustedes saben que me la paso estudiando mucho porque este tema me apasiona. Entonces, pues seguiré compartiéndoles diferentes temas. Cuídense mucho, manténganse saludables y sobre todo también de muy buen humor. Usen sus aceites, pónganlos en el difusor. No se me depriman, no pasa nada. Hay muchas cosas que podemos hacer con nuestros aceites para apoyarlos. Los quiero mucho. Gracias por verme. Chau, chau.